Estamos en Junín, pero no donde estábamos hace rato. Estamos un poquitito más retirados sobre la avenida Entre Ríos y sabemos que viene la municipalidad haciendo repavimentación sobre esta avenida que es una de las más importantes de la capital salteña. Bueno, desde Junín a Río Bamba, desde donde nos encontramos, va a haber trabajos de repavimentación que creemos que van a empezar en Río Bamba, porque hasta ahora, te puedo decir, no hay una sola máquina, porque a las 8 de la mañana se va a hacer el corte de tránsito vehicular sobre esta mano donde me encuentro yo parado porque nos encontramos aquí para decirle a la gente que sepa que va a haber un corte vehicular. Sí, acá no se va a poder circular. Creemos que lo van a hacer de Río Bamba y desde ahí van a ir avanzando hasta esta calle que es Junín. Cuando miramos la avenida Entre Ríos, nos damos cuenta por qué se van a hacer los trabajos de repavimentación, los automóviles rebotan mucho aquí. Hay muchos colectivos que vienen, especialmente aquellos que pasan por la zona de San Lorenzo, vienen desde Avenida Perón y terminan circulando por este lugar.